Hoy con mi primo Edu haremos el segundo video de curiosidades de Valparaíso Chile, salud a Edu. Hola hoy les hablaremos sobre la piedra feliz. Les diré donde estaba. Estaba en la playa de las torpederas. Ahora yo les daré información de por qué ya no está ahí. La dinamitaron porque la gente se suicidaba lanzándose de la cima de la roca como vemos en la caricatura que estamos viendo.